Música Música Por cada queso tenéis una ficha que vamos a ir rellenando. Por supuesto, tenéis que decir, tenéis que hablar, tenéis que contar un poco qué os parece, a qué os huele, a qué os sabe, no os cortéis, porque seguramente vamos a aprender y lo que os garantizo es que a partir de ahora el queso lo vais a ver de otra manera, os lo puedo garantizar. De hecho, siempre digo que los quesos, cuanto más feos son por fuera, más ricos están por dentro. La verdad es que es espectacular, ¿eh? Lo que nosotros vamos a hacer es oler, o sea, utilizar los sentidos del olfato y del gusto. ¿Qué vamos a reconocer? Los cinco sabores. Ácido, salado, amargo, dulce y el umami, lo que llaman el quinto sabor, que está pleno en boca, que lo vais a percibir en muchos de los quesos. Yo voy por medio queso y pijame y la cerveza, o lo estoy haciendo muy mal o muy bien. En el corte me acerco a la pieza. Venga, 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 a ver, ¿a qué huele? Venga, sugerencias. Huele sí, pero el saber no sabe hasta en piñón. A mí esto me pide pan. A mí me ha parecido como un queso bril, pero muy superior. Con la cerveza, impresionante. Me flipa el queso, muchas gracias. O sea, yo de verdad no puedo vivir sin queso. Pues el mismo, un lujo, ¿eh? Qué guay. Bueno, ha sido interesante, divertido, hemos disfrutado, nos estuviéramos juntos. La idea me parece maravillosa, me encanta el queso y la cerveza, o sea que a mí me combinan las dos cosas estupendamente bien. Pensaba que virtual nos iba a costar estar metidos un poco siguiéndolo y para nada. Me ha gustado muchísimo, me ha resultado fácil, entretenido y se me ha pasado volando. Un lujo, la verdad es que lo he pasado como bien. Y nada, daros las gracias a todos los que organizáis esto y que de verdad que nos hace sentirnos un poquito más juntos, ¿no? Que en estos tiempos hace falta. Gracias. 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 Gracias.